Bueno, el turno es para Erika Ibar, te lo recuerda presidente, una jumbo, da para el equipito entero. Mario Mesa, listo el lanzamiento, línea para el pago derecho, la bola la está cortando allá hacia la raya. Parason dobló fuerte a Ibar, cargó, el disparo es abierto, aterrizó de cabeza en segunda a Ibar, para así poner los tigres a ley de 180 pies para pasar a la final. Histórico eso. Última pala, Rafael, ahí va. Campeón, viste, campeón, viste, campeón, viste, campeón. Campeón, viste, 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 ¡Físen! ¡Físen!